Yo sé Que su recuerdo No me hace ningún bien Tan solo me lastima Pensar en su querer Recuerdo bien sus ojos Como diciendo adiós Y sin media palabra Su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer Si ella se fue de aquí? Y solo me ha quedado La fría soledad Dime por qué se fue Si la adoré Contéstame Amiga soledad Si algo le faltó No fue amor Eso fue lo que yo Le di de mal Y así suena Alto decibel chiquitita Cuento bien sus ojos Como diciendo adiós Y con media palabra Su imagen se marchó ¿Y qué puedo yo hacer Si ella se fue de aquí? Y solo me ha quedado La fría soledad Dime por qué se fue Si la adoré Si la adoré Y contéstame Contéstame Amiga soledad Si algo le faltó No fue amor Eso fue lo que yo Le di de mal Quiero saber Si en qué fallé Si en qué fallé Quisiera yo saber Qué hice mal O si tal vez Me equivoqué Al entregar mi vida Sin pensar Contéstame Quién ya sabía Quiero saber Quéîًlo Gracias por ver el video.